Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Bone & Flow. En el día de hoy les traigo un nuevo concepto de cómo mejorar su salud y su imagen. Les muestro cómo eliminar de una forma rápida, efectiva, natural, pero sobre todo económica, los temibles hongos de las uñas, un enemigo silencioso que a muchos nos afecta. Amigos, para nuestra receta natural vamos a necesitar aceite de oliva extra virgen, el zumo de un limón y ajo. Luego de ya listos nuestros ingredientes, procedemos a incorporar en un envase de esmalte por la mitad nuestros ingredientes. Iniciamos con el ajo ya triturado. Con la mano mis amigos, porque esto es un remedio natural, pero muy efectivo. Háganlo en casita y no se van a arrepentir. Ya incorporada la totalidad de un diente de ajo, procedemos a incorporar 7 gotas del zumo de limón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y 3 gotitas de aceite de oliva. Una vez mezclados nuestros ingredientes, procedemos a cerrar el envase y agitar enérgicamente para que todos nuestros ingredientes se integren. Luego dejamos reposar durante aproximadamente una semana en un lugar fresco y sin humedad. Pasado este tiempo, procedemos a aplicar durante aproximadamente dos semanas hasta ver los resultados. Y aquí nuestra mezcla poderosa para eliminación de sus hongos de las uñas. Recuerden amigos, la naturaleza nos brinda múltiples bondades que de ser utilizado de la forma correcta, pueden beneficiar nuestra salud. Recuerda hidratarte bien tomando mucha agua y alimentarte bien para disfrutar de una vida plena y saludable. Si te gustó el contenido de nuestro canal de YouTube, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, dar like y compartir. Por favor, díganos de qué le gustaría que fuese nuestro próximo contenido. Hasta la próxima.